La economía muestra algún signo de recuperación La economía muestra de Buenos Aires y ganó la elección Eso tuvo mucho que ver con una economía que estaba creciendo al 2 o 3% en ese momento Obviamente que el gobierno en cualquier escenario se va a estar presentando con índices económicos mucho más pobres Pero en la medida que logre mantener la estabilidad, cambiar y a eso le va a imponer un techo a la oposición en cualquier formulación Y eso es un tema que no tiene que ver y los analistas empiezan ahí a enredarse Que si Cristina, que si Alberto Fernández Porque en realidad en el año 2009 Alberto lo trató mal a tal persona, a tal otra Digo, eso es todo macaneo Que estaban buscando algún tipo de encuadre a nivel de primera experiencia Y pondría quizás ahí una mención especial al caso de Facundo Manes Que lo veo haciendo algunos movimientos en forma bastante decidida Inclusive con participaciones en programas que suelen tener un público opositor Y de corte kirchnerista, como el caso de C5N, lo he visto La gran apuesta de Cristina en la mención de ella a la PASO Tiene que ver con la posibilidad de incorporar a alguna de las figuras más taquilleras de alternativa federal En la PASO, que sería, por supuesto, no sería frente, lo entiendo, unidad ciudadana Sino que sería más bien un frente, como había alguna mención, patriótico Por supuesto, con un fuerte contenido y esqueleto del partido justicialista